Resulta que el tierno Alfredo Adame dio una entrevista a diferentes medios de comunicación para, pues, él ya sabes, ¿no? Él ya ves que salen puras florecitas de su boca. Salen cosas muy lindas, cosas bellas, bellas. Es un nombre de verdad muy espiritual. Y entonces, Alfredito Adame, cuando le preguntan sobre el programa hoy, dice A mí si me regresan, yo vuelvo a subir el rating. El programa se va a volver a ir a los 16 puntos de rating. Oye, eso me recordó cuando salía la guayaba y la tostada y una de ellas decía A mí si Pepe el Taro me pidiera matrimonio y yo le decía que sí. Ay, sueña. Imagínate. Pues sí, así se vale soñar. Se vale soñar de Alfredo Adame. ¿Cómo? ¿Tú crees que acaba de decir? No va a volver. No, no, no. Mientras Alfredo Adame esté como está en este momento, o sea, de verdad, no lo van a regresar. Acaba de decir prácticamente Alfredo. Es que de verdad yo siento que no reflexiona lo que dice. Alfredo Adame acaba de decir públicamente que Televisa y trata de blancas, ¿no? O que hubo. Sí, se metió con Edith González. Ajá. ¿Tú crees que lo van a regresar? Pues él dice, si me regresan, yo elevo el rating. Ahora, ¿qué te hace suponer, Alfredo? Porque una cosa es que fuiste el iniciador del programa, que era novedad, pero que además tú no habías enloquecido. Entonces la gente lo quería. La gente, las amas de casa lo querían. Tú pregúntale esto ahí si lo quieren y vamos a encontrar unas respuestas bastante diferentes. No es 1998. Él dice, regrésenme. Me quedo con Galilea. Ah, porque va a regresar, pero a producir también, ¿eh? Ah, ok. A producir y conducir. Y a maquillar a ella. ¿Quieres hacer todo, no? Yo, este, yo corro a Andrea Legarreta y me quedo con Galilea y con Raúl, dice Adame. Ajá. Y la hacemos en grande la rica. Otra vez. Se vale soñar. ¿Qué te digo? Es como la guayaba y la tostada. Dieciocho. Sueños guajiros. Sí, sueñan. Sueños guajiros de Alfredo Adame. Que recorten imperio de mentiras, dice Steiner. ¿Cómo? ¿Qué? Porque ya la recortaron, va a durar la mitad que la original. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Steiner? No, 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 no. Cámate, por favor, cámate, por favor, que estamos muy contentos con el imperio. José, José, producir y tu cara, ¿para cuándo? Aquí la tengo, aquí estoy. Ahí la, yo la, yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo. A mí sí me gusta Adame, dice Lorena, bueno, bueno. ¿A poco, Lorena? ¿Te gusta su personalidad?